Bueno niños y niñas, hoy vamos a hablar de La Viuda Negra, la película que se ha estrenado hoy mismo y pues hemos ido al estreno. Bueno, yo tengo que decir que en mi opinión es la mejor película que hemos visto este año, tampoco es que hayamos visto muchas, pero bueno, como siempre, te dejo que empieces tú. ¿Has sido mejor lo que esperaba? Por dos. Tiene acción, es emotiva, es una buena película para el personaje, así de espías, de... Me ha gustado algo que se muevan por el entorno de Rusia, pero yo he pensado que temía que estuviese en Estados Unidos. El personaje es ruso, ella es rusa, entonces debería estar más por ese ambiente que en Estados Unidos en su propia película. Es como si el Black Panther hubiese tenido un lugar en Estados Unidos. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué me ha gustado? Los personajes nuevos son como su familia, bien. Yo cuando vi el tráiler temía que fuesen su familia real. Yo no vi tráiler ni nada, he ido a ver esta película sin saber nada, y iba con las expectativas bajas, porque dije, a saber que me encuentro, porque he visto otros... Bueno, de luz ya me he visto todas las películas, ¿no? Pero hay otras películas individuales que no son tan buenas. O sea... Ant-Man, por ejemplo, no me convence mucho, la primera. Mejor caso de Ant-Man seguro, ¿eh? En caso de que me convence un poco más la segunda, ¿eh? Pero bueno, es que la primera la veo muy floja. Algunas, más como... No sé, la primera de Capitán América tampoco me convence mucho. Torralangarok tampoco me convence mucho. No sé, hay algunas que, la verdad, sobran, ¿vale? Entonces, me temía que esta fuera otra de esas que, dices, sobra. Pero no. Esta, la verdad, es que ha sido una de las pocas que realmente ha aportado algo al UCM. Y que dices, coño, esta sí. Esta sí que es una película individual, y no las otras mierdas que nos habéis metido anteriormente. Pero bueno, sigue. ¿Qué se ha dicho? Se me ha olvidado. Que... Rusia... Así que la familia. Que cuando vi el trailer, me temía que fuese la familia real. Y que se contradiciese con Endgame, porque ya dice que no sabe el nombre de su padre. ¿Su padre real? Sí, su padre real dice que no lo sabe. Me temía que fuese su familia real y que se contradiciese con eso. Sí, sí. Que yo estaba, cuando se terminó la peli, yo estaba en plan... ¿Qué habrá pasado con estos en Infinity War? Si habrán desaparecido o no. Y luego sale la hermana, ya en los tiempos actuales, visitando su tumba, ¿no? Bueno, su tumba. Seguramente... Es una lápida, ¿no? Sí, seguramente sería una lápida porque no creo que el cuerpo lo hayan rescatado, pero bueno. O sea... ¿Cómo se llama el planeta? Desde... No me acuerdo... ¿Vormir? No me acuerdo del nombre del planeta, pero... Ahí seguirá. Sí, ahí está. Ahí abajo. Y no se puede revivir tampoco a la viuda negra porque hizo el trato este de... De conseguir la gema a cambio de su alma. Es decir, no se puede revivir. Ya lo intentaron en Endgame, pero no se puede. Pero bueno, para ser una película así en plan... ¿Cómo se dice? ¿Spinoff? ¿Podemos decir? ¿Spinoff no? Es... Una precuela. Sí, una precuela. Ha estado súper bien. En serio. Mucho mejor de lo que me esperaba y va con las expectativas bajas. Y a ver, va. Os voy a dar mi opinión. Y es que... No solo ha sido una de las mejores películas que he visto este año. Probablemente la mejor porque... Si tengo que elegir entre... Cochila versus Kong. Monster Hunter. ¿Se llama así, no? Sí. Monster Hunter. Y esta... Me quedo con esta, pero vamos. La mejor historia de tener esta, eh. La mejor historia, vamos, pero... Por paliza. Hostia. Y... Sinceramente... Se basa en... Bueno, un poco después de Civil War. Y la verdad es que el argumento está muy bueno. O sea, es muy estilo John Wick. ¿Tú has visto John Wick? No. Pues es muy de ese estilo cuando la veas. Si es que alguna vez... Te darás cuenta de que es muy de ese rollo. Pero a lo Marvel. O sea, ha estado la verdad muy bien. Y... Quería comentar algo más. Porque se me ha ido el hilo. Pero... Eh... Ha sido también muy Rogue One. Muy Rogue One. Con eso de colarse en la estación espacial. Robar los planos. Lo que me ha convencido es que de los cuatro. Que son su... Como su familia. Sí. Sobreviven los cuatro. Esos personajes, yo creo que uno de esos... Uno de esos... Bueno, siempre tienen por qué morir todos. No, morir todos, no. Pero alguno de esos yo creo que tendrían que haber caído. Ya, pero es que eso ya sería caer en lo clásico de... Bueno, es que tenemos a un familiar al que queremos mucho. Pero justo en la última misión muere. Es como Rogue One. Pero ya no van a aportar más. ¿Qué? Creo que ya no van a aportar mucho más. Y el Guardián Rojo no ha hecho absolutamente nada. Es un inútil. Es que en eso se basa la película. Es básicamente una película para darle protagonismo a las mujeres. ¿Y eso significa que no puede haber algún personaje masculino decente? Es que... Es que... Vamos a ver. El propósito de ese personaje es básicamente ser el Pagafantas de la película. El alivio cómico. Pero mira Wonder Woman. Wonder Woman es una película feminista pero hay personajes masculinos decentes. No es como tal una peli feminista pero... Sí, pero bueno, que le dan protagonismo a las mujeres. Sí, sí. Y hay protagonistas masculinos decentes. Pues a mí me gusta más el protagonismo que le dan ese tipo de protagonismo. O sea, a las mujeres en esta peli que el de Wonder Woman que lo veo muy exagerado. Muy feminazis. ¿Sabes? El tener solo una civilización de mujeres pero bueno. Eso es así en los cómics y en las leyendas. Igualmente. Igualmente. Lo veo mucho mejor esto y mucho mejor... No sé. Mucho mejor... Más lógico, ¿no? Por así decirlo. Es un inútil. Ya sé que es un inútil. Es el libro cómico de la peli. Y el guerrero que la van persiguiendo... Es una mujer también. ¿Qué problema hay? Que yo pensaba que iba a ser un... El Kylo Ren motero. Eso has dicho tú. Y yo cuando lo estaba viendo, he visto a algún momento que ha hecho eso y he dicho... Ostia, a veces... Al final será un hombre. Yo también pensaba que era un hombre. Al final será una mujer también. Sí, sí, sí. Yo estaba también con el mismo pensamiento, ¿eh? No hay un solo personaje... ¿Ves? Ese podría haber sido un personaje decente pero... No hay un solo personaje masculino decente en la película. Hombre, está el... El villano. El villano, sí, pero... Los... Los que luchan por lo menos. Y el que hace del padre... Yo me acuerdo por una serie... Eh... Que hacían en el Disney Channel. Hacía ya un huevazo de tiempo. Que no me acuerdo del nombre del actor, pero... ¿Cómo se llamaba? Era de actores. ¿Eh? De actores. El actor... El que hace del padre. De actores o dibujos, era. Era de actores. Que era una serie sobre una niña pequeña. No me acuerdo del nombre de la serie. ¿Eh? Pero yo la veía con mi hermana hace años. O sea... No sé, me ha sorprendido ver a este actor... Eh... Aquí en... En Disney otra vez. ¿No sería lo de Sorte Charlie, no? ¿Eh? ¿No sería lo de Sorte Charlie? Algo así se llamaba... ¿Buena Sorte Charlie? Eso, eso, eso. Eso. Sí, 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 sí. Ese tipo. El que hacía de padre también en esa serie. Pues la verdad no me lo esperaba. O sea, no me esperaba para nada ver a este tipo en... En Disney otra vez. Y no sé, me ha sorprendido. Oye... Y... La hermana, la verdad, lo han metido como... Muy buen personaje. O sea, yo pensaba que iba a ser la típica... ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo pensaba que iba a ser la típica hermana que luego iban a matar en la película. Y... La protagonista iba a llorar mucho. Y luego la iba a vengar. Pero no. O sea, se ha sacado las castañas ella sola. Y seguramente... Bueno, no, sí. Seguro. Porque si habéis visto la escena post-créditos... Pues... Sabéis... Lo que va a pasar, ¿no? Va a haber una segunda parte. Que la va a protagonizar ella. Sí. En la que se va a enfrentar contra Ojo de Halcón. Que, hijos de puta, habéis metido lo mejor en las escenas post-créditos. Siempre hacen lo mismo. ¿Aún no te has enterado de que Marvel mete siempre lo mejor en la escena post-créditos? Por eso es una escena post-crédita. ¿No tiene por qué? Porque hay escenas post-créditos de Marvel. Como la puta escena del Capitán América. Que salió... Eso no cuenta ni como escena post-créditos. Eso no cuenta ni como escena post-créditos. Eso es un puto chiste. Pues ya está. La mayoría de escenas post-créditos de Marvel. Últimas. Han sido riéndose porque la gente se quedaba con las escenas post-créditos. Pero esto de verdad se lo han sacado, coño. Es así como tiene que ser. Pues ya está. Coño. Y sabes lo que va a pasar, ¿no? Todos sabemos lo que va a pasar. Se van a enfrentar, se van a buscar a un juego de gol. Se van a enfrentar y luego van a luchar juntos contra un enemigo superior. Como pasa siempre en este tipo de situaciones. Como pasó en Batman contra Superman. Y como pasó en Oxilar. Claro. Algo así. Que espero que no sea ese el argumento. Sino que vaya un poco cambiado. ¿Sabes? Porque bueno, si nos vuelven a reciclar lo mismo, ya apaga y vámonos. Pero bueno. Eh... Muy buena película. En serio. Muy buena. Eh... Me ha encantado también el personaje del... Eh... Del amigo. El negro este. El que lo consigue todo. Sale un poco, ¿eh? Eh, pero está bien, coño. El... Otro Pagafantas también. Jejeje. Pero bueno. Ha estado bien. El típico amigo que te lo consigue todo, ¿no? Jejeje. 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 Ja, 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 ja. El típico que te lo consigue todo, ¿no? Jejeje. 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 Pero bueno. ¿Qué coño? Alguien ha dado golpes ahí Ay, ahora sí el gato Pero bueno Yo la verdad le doy Ay Le doy muy buena nota a esta peli Un 8, 9, 10 Le doy 5 estrellas, la verdad Muy buena ¿Y tú? Le voy a dar un 7 con 8 Muy buenos planos, eh Muy buenos cuadros de cámara, eso me ha encantado Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí Porque se nos está acabando la memoria Y esto se nos va a cortar en cualquier momento Eh, quisiera comentar más cosas Pero así, por encima No, no, así por encima ya está todo comentado O sea Tampoco quiero comentar mucho Porque hoy es el estreno y sé que mucha gente se va a meter aquí Sin haber visto la peli Ya, ya, pero es que hay gente que dice Ay, no tendréis que haber avisado de los spoilers, eh Pues ponlo en un episodio de spoilers después de la edición No, si pones review es después de ver Review Punto Ya está Vale, ponlo en el título, spoilers Pones review Review Después de ver Ya está Vale, pues ya está, spoilers Pero bueno Lo dejamos por aquí Eh, muy buena peli Una de las mejores individuales de Marvel Yo diría que A la altura de Black Panther Iron Man 3 Y alguna que otra más Porque las demás, pues Individuales, pues Eh Flojean bastante Y bueno Esperamos que os haya gustado Like suscribiros A activar la campanita Y pues eso ¿Algo más que comentar? Ya está Hostia, sí, 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 sí Sí, sí Yo no paraba de pensar En la puta escena de Star Wars Del episodio 8 De Rey Enfrentándose a los pretorianos Cuando La ayuda negra Se enfrenta a todas las chicas ¿Sabes? Y le empiezan a hablar de hostias Pero bueno Muy buenas peleas Muy buen argumento Saludos a la nariz ¿Eh? Saludos a la nariz